¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le hizo el cambio de la válvula PCB a Tugrani 10. Para esto solo vamos a ocupar la válvula PCB nueva, un dado de 10, unas pinzas pequeñas y un limpiador de carburador. Para tener acceso a la válvula PCB hay que quitar ese tornillo, la abrazadera que está aquí del lado derecho, y estas pestañas que están acá y los tres como seguritos que están aparte de atrás. Quitar el tornillo de la abrazadera es con un dado de 10, mientras lo hacemos, te cuento que es la válvula PCB. PCB está en inglés que es Positive Crankage Ventilation, que en español podría decirse que es la ventilación positiva del cárter. Esta válvula conecta lo que está dentro del motor con el múltiple de admisión, es como si fuera un puente que va del cárter hacia el múltiple de admisión. El aceite de por sí se calienta con el uso normal, y con el movimiento que ocurre dentro del motor, se generan muchos gases. El motor de por sí debe estar cerrado herméticamente, y esos gases deben de buscar una salida, y por el donde van a escaparse, por el donde va a respirar el motor, es por nuestra válvula PCB, que se abre y se cierra, dependiendo de la temperatura del motor. Estos gases que de por sí salen por la válvula PCB, están contemplados en nuestra mezcla aire-combustible. Ya que hayas terminado de quitar la abrazadera y el tornillo, hay que jalar la tapa para que podamos sacarla. Hay que quitarla y hay que empalanquearla también, acá la tapa, para que podamos tener esta manguera descubierta. Esta manguera hay que taparla, porque recuerda que esta va hacia el cuerpo de aceleración, es para que no se ensucia, hay que taparla bien con un trapo limpio y seco. Es necesario quitar este como espagueti, como espuma, de aquí este como foamy, para poder tener acceso a la abrazadera. Esta abrazadera es exactamente igual que todas las que usa Hyundai en este carro, con unos alicates, con unas pinzas, la aprietas en esta parte de acá, y ya lo jalas hacia ti, hacia el frente del carro, para que puedas aflojar la válvula PCB. Si tú quieres comprobar si funciona o no tu válvula PCB, primero la aflojas. Aquí sí te debo la medida exacta de la válvula, porque no tengo unas llaves españolas. Pero si tú no tienes y te quieres ahorrar las llaves, te puedes conseguir dos llaves perico, o perica, o como quiera que le digas. Con dos, una de 8 pulgadas y otra de 12, con eso ya haces tu juego completo de llaves españolas. Si tú quieres probarla, te digo, la válvula, le quitas la válvula así como la estamos viendo. Pero si tú ya la vas a cambiar directo, primero quitas la manguera y luego aflojas la válvula. Para probar si funciona o no, hay que prender el carro ya que la hayas quitado, y debe de hacer un pequeño zumbido con el motor encendido. Que es este zumbido. Este casi no lo hace, este zumbido. Y con el dedo, otra forma de probarlo, con el dedo debe de hacer un pequeño vacío, que este sí lo hacía. Otra forma para saber si funciona o no, es quitar la válvula, con fuerza, nomás la aflojas con la abrazadera, y debe de sonar. Este sí suena un poco, pero pues no suena mucho. Para saber si suena o no tu válvula, necesitas comprar una nueva. Aquí te dejo el número de parte. Es necesario comprarla, porque mi válvula antigua sí parecía que sonaba, pero ya comparándola con la nueva, se escucha que no suena. Aquí como el vecino ruidoso tenía su música, como siempre, me tuve que meter, y aquí se ve claramente que no suena. Aquí claramente se ve que ya necesita cambio mi válvula. Para ponerla, si tu válvula pasa las tres pruebas, entonces la dejas. Pero si tu válvula ya no pasa una prueba o dos, necesitas cambiarla. La determinante es el sonido. Si no suena, cámbiala. Si suena y pasa otra de las dos pruebas, la del zumbido o la del vacío, entonces la dejas. Pero entonces, ¿por qué hay que cambiar la válvula? Para saber cuándo necesitas cambiarla, por qué es importante cambiarla, te dejo estas fallas comunes. Una falla es de que hay pérdida de aceite o hay fuga de aceite. Como es, el cárter tiene mucha presión, por algún momento o por alguna parte tiene que salir esa presión y rompe los sellos o rompe algún retene o alguna junta, si por ahí se está jugando el aceite, hay aceite quemado por todas partes del motor o alguna parte o por la bayoneta donde se checa el aceite, ahí también puede haber aceite regado. Otra falla es de que pierde potencia. Otra falla es de que el aceite dura menos. Por tanta presión se degrada más rápido y también se consume el aceite. Si te está gastando aceite, puede ser una causa de la válvula PCB. Contamina más. Otra causa es con que contamina más. Como esos vapores ya no están reciclados, ya no se regresan a la cámara de combustión, se escapan al aire libre y contamina más, además de que saca humo. Esto también viene otro síntoma que puede ser de que ya no pases la verificación porque la mezcla aire-combustible no está bien regulada. Como esos gases ya no se van a la cámara de combustión, entonces la mezcla aire-combustible se desajusta y puede ser de que ya no pases la verificación. Y todo esto tiene otro síntoma, otra consecuencia es de que el motor tiene un desgaste prematuro por todo lo que ya hemos dicho, además de que gasta más combustible. Si tu coche está gastando aceite, me puedes poner un aditivo estabilizado del aceite y cambiar esta válvula y con eso seguramente ya queda. Ya por último también puede ser una falla que en ralenti falla. La aguja de las revoluciones se sube y se baja sin querer, aunque ya lavaste el cuerpo de aceleración y sigue haciendo esta falla. Puedes hacer también la válvula PCB. Esta es la nueva. Puedes limpiar la válvula con limpiador de carburador o de cuerpo de aceleración. De todos lados lo limpias. Para limpiarla o para cambiarla no hay un parámetro, ni en kilometraje, ni en tiempo. Por eso en el manual del propietario ni siquiera viene esta válvula. Ya depende totalmente del uso. Si es ciudad o carretera, depende del aceite que le pongas. Entonces yo te recomiendo que lo limpies cada 60, 80 mil kilómetros o cada año y medio, lo que pase primero. Pero pues eso ya dependerá del estado de la válvula para cambiarla o la puedes limpiar nada más. Con mucho cuidado porque si es un tanto sensible. Así es como terminamos este video. Te invito a que le des like y que te suscribas si aún no lo has hecho. Ya por último te digo que si vas a la verificación tienes que calentar el motor. Si está frío nunca vas a pasar la verificación ambiental. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!